¿Más o menos cómo se juega? ¿Has jugado alguna vez? El juego consiste en hacer dos equipos. Ahora os voy a dar los petos para que diferencieis equipos con petos y equipos sin petos. Se juega con el fítbol, con la pelota grande. El objetivo es sencillo. Consiste en un partido en el cual tenemos que tratar de meter el fítbol en portería contraria. Podemos utilizar en principio, a no ser que yo vaya metiendo otra variante, utilizar mano y pie, lanzar el fítbol o con la pierna. Vamos a tener cuidado de no dar un protazo a alguno. La gente puede salir del palacio. Una de las reglas más importantes. Hay que tratar de lanzar siempre detrás del área de esta chica azul. No puede haber portero. Tenemos que intentar lanzar desde aquí. Si tú metes un gol desde aquí, no vale. Y no puede haber un portero más de 3 segundos una persona debajo de los palos. Entonces, si yo entro aquí y cuento 1, 2, 3, me tengo que salir. Y si quiero pararla, no puede ser ni con las manos ni con los pies. Tiene que ser con el puerto. Sí, entonces... ¿En el caso de qué? A ver, o sea, nos ponemos así, pero por eso digo, mira que a la onda, si quiere par esa bola, tiene 3 segundos y yo puedo seguir con Mariko, que es una valiente que introduzco en el principio. Entonces... Pero tú puedes meterte del área con la zona, ¿no? No, yo estoy aquí y yo se lo quiero hacer con la simpatía. Es que se puede meter el defensor. O sea, pero... Si tú no tires, yo me puedo meter con la bola. Tampoco. Es como en Mariko. Y yo me puedo meter con la bola y después pasarla. Eh, no. Tenemos que salir... Aquí solamente se mueve tras 3 segundos. Oye. Exacto. Solo 1. Si hay 2, se lanza un mazalito directo. ¿Vale? Que será en un sitio en el cual yo iré en ese momento y solamente podrá ver una persona. ¿Vale? Será una... Fuera no hay, pero vamos a intentar llegar a alguien a la leja, ¿vale? Vamos a mantener como límite... Vamos a mantener como límite la línea de la leja, ¿vale? Vamos a hacer equipo... Como hay mucho de rojo... Sí, 1 y 2. Vamos a hacer los ojos rosas. Sí. Los ojos rosas. ¿Vale? 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 Alejandro, un momento. Vale, explicación no pasa nada, pero si los pones allí yo ya estaría viendo hasta el poste. Y así ya le pueden darte indicaciones. Lo digo para otras veces. ¿Vale? 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 Este yo. Este tiene una estrategia muy compleja. El beatbox. El beatbox. Luis Félix, vente. Y... Tú mismo, Arrafo, vente. Le voy a dar dos. ¡Equipo! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Deja aquí el paseo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Col! Vete, el globo presiona. ¡Venada, venga! ¡Venada! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viene! Oye, dos cosas, dos cosas, sin parar esto, solamente deciros el pequeño detalle que de pocas nos matamos aquí y dejamos menos Nerea, vaya, este equipo menos Nerea, vamos a ver, este juego a veces, un poco más de adrenalina de la cuenta y se nos va un poco de las manos. Tener cuidado porque puede llegar a ser peligroso. Este año aquí es más difícil en un sitio tan pequeño, pero cuando hemos jugado este juego, por ejemplo, en el gimnasio uno, os aseguro que lo he tenido que cortar, se ha quedado el que estaba haciendo la sesión sin sesión, etc. Y como pequeña advertencia, antes creo que el señor Cantero, Gutiérrez Cantero, ha tirado para allá y no se ha cargado la cámara de puro milagro, gracias a que todavía he estado llorando y lejos. No, no, pero no tiréis para allá. No, no, pasa nada. Si yo lo que quiero decir es que tengáis cuidado. Igualmente, ella no ha sido la única que se iba a matar, que a más de uno le ande un balonazo a una distancia. No es viable, no es viable. Me gusta ganar un poco de otras veces, vamos a poner la cosa, ahora, vamos a hacer la magnitud, vamos a hacer la guardia y no podemos soltar en ningún momento. ¿Vale? Me gusta. Primera oportunidad pida. Segunda, ya no se puede estar en la gala a parte. O sea, ya hay que hablar al interior. Ya no podemos hablar con la gran parte ni con nada. Gol de cabeza, ¿Vale? Bueno, ese paso de cabeza vale dos puntos ¿Vale? ¿De cabeza? Eh... Siempre con la patria de un trigo ¿Vale? Así Como hay una cara que es eso, eso Exacto ¿Es paso por eso botón? Si ¿Vale? ¿Es paso por eso botón? Si, si Si Ah, vale O sea, ahora podemos que Siempre says Hay un Massachusetts Si ч Tome 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 Es Cuidado! 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 ¡Cagio! Cuidado! Cuidado! ¡Puas! ¡Viva! ¡Cinco! ¡Cumpten! ¡As strengthen! ¡Cinco! ¡Gracias! ¡Gracias!